Para profesionales del derecho, trabajadores informales del municipio de Moca, los allanamientos y posterior apresamientos de escenas de exfuncionarios del pasado gobierno se enmarca en el debido proceso de ley, por lo que esperan una sentencia definitiva. Ciertamente el Ministerio Público está haciendo su trabajo, ojalá que así como se hizo simultáneamente esas investigaciones y esos allanamientos, así se puedan llevar a cabo el juicio en el procedimiento para poder enjuiciar a esa persona y poder obtener sentencia gananciosa a favor del Estado Dominicano. Mediante un interrogatorio, si el Ministerio Público entiende que hay evidencia de que puede ser culpable o no de un hecho por el cual le puedan imponer una medida de coerción, pues procede a su apreciamiento ahí. De acuerdo a la gravedad de los hechos, se debe aplicar la sanción correspondiente. Mientras que trabajadores informales y representativos de organizaciones sociales emitieron posiciones encontradas con relación al procedimiento utilizado por el Ministerio Público. Eso es político, compadre, eso es porque saben que las encuestas no les van a favorables. También tienen que llevarse, hay gato y hay perro también, todos los ladrones, para que nos acompañen. Son ladrones que meten los pesos y botan los de llave. Creo que es irregular. Primero porque a esos encuestados que fueron funcionarios del gobierno pasado, si se puede llamarlo varias veces a la Procuraduría, si hay pruebas de que son corruptos, ¿por qué de una vez no los dejaron presos? Bueno, hay que hacer que el Ministerio Público haga su trabajo, siempre y cuando respetando un proceso de debido proceso de ley. Que no sea un show mediático como hasta ahora, que entran personas, lo agarren en expediente, hasta nombres le ponen a los casos de procedimiento, cosa que es violatorio a la ley. En Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.